Padre Celestial, en este momento me humillo ante Ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco Tu inmenso amor y sacrificio a través de Tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para redimir mis pecados y brindarme la oportunidad de una vida eterna contigo. Señor, te agradezco por Tu gracia inmerecida, por perdonarme a pesar de mis faltas y por renovar mi ser día tras día. Te pido que guíes mis pasos en este camino terrenal, que me conceda sabiduría para discernir Tu voluntad y fuerzas para superar los desafíos que enfrento. Ayúdame a reflejar el carácter de Cristo en todas mis acciones, a amar a mi prójimo como a mí mismo y a compartir Tu mensaje de esperanza con aquellos que lo necesitan. Señor, te encomiendo a mi familia y amigos, pidiendo que los rodees con Tu protección y los llenes de Tu amor. Que Tu Espíritu Santo sea una guía constante en sus vidas, fortaleciéndolos en momentos de debilidad y consolándolos en tiempos de dolor. En este mundo lleno de incertidumbre, te pido que aumentes mi fe y confianza en Ti. Ayúdame a recordar que Tu plan es perfecto, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Permíteme experimentar Tu paz que trasciende todo entendimiento y vivir en la seguridad de que estás a cargo de todas las cosas. Padre amoroso, te pido por aquellos que aún no te conocen, abre sus corazones a Tu verdad y permite que experimenten Tu amor transformador. Usa mi vida como un testimonio vivo de Tu gracia y misericordia, para que otros puedan ver Tu luz a través de mis acciones y palabras. Encomiendo mi presente y mi futuro en Tus manos, sabiendo que Tu propósito se cumplirá en mí. Gracias por escuchar esta oración, por ser mi refugio constante y mi roca eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén.